Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Estamos dando la bienvenida a 2019 y bueno vamos a comenzar con tu lectura Capricornio. No me quiero extender tanto porque las lecturas de la primera semana son largas y yo voy bastante atrasada. Quiero que sepas que creé un perfil de Facebook el día de ayer específicamente para las personitas que me quieran agregar como amiga. Está el link en la parte relativa a la cajita de información y bueno pues si me quieres agregar ahí está el link para que me mandes invitación y bueno ayer estuve conversando con algunos de ustedes. Ya no lo voy a poder hacer porque conforme se va incrementando el número de amigos en ese perfil bueno pues se me dificulta no tengo tanto tiempo para hacerlo. Pero si tú quieres agregarme ahí está el link. Vamos a empezar con tu lectura Capricornio. Vamos a evitar cruzar manos, a evitar cruzar piernas y a pensar en esa personita especial. Vamos a pensar en esa personita especial. No me cruces manos, no me cruces piernas. Piensa en esa persona. Míralo a los ojos, mírala a los ojos, al centro de su frente y pregúntale ¿qué está pasando en tu entorno? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no estás a mi lado? Vamos a hacer nuestro corte porque el corte nos va a anticipar. Mira qué corte tan bonito. Ya empezamos bien con el juicio. Mira se dio la vuelta esta carta y cuando se da vuelta una carta aunque no haya sido la del corte pero bueno este es el corte y nos salió esto. Es un mensaje que tiene para ti el tarot. Bueno tu corte originalmente es la carta del juicio y tienes la carta del colgado. La carta del juicio me está diciendo que aún que ahorita está todo como que al salirme primero el juicio y después el colgado pues yo te podría decir que los sentimientos en este momento podrían estar un poquito apagados con respecto a tu personita especial. Creo que sí van a llegar a resurgir en algún momento. Creo que sí se puede dar una reconciliación entre ustedes porque el juicio siempre me habla o me anticipa el regreso de esa personita especial a nuestra vida pero creo que al salir la carta del colgado esa reconciliación o ese regreso está condicionado a que realicemos un sacrificio en nuestra vida. Yo creo que ese sacrificio tiene que ver con tomar una decisión que es en el ámbito emocional o que tal vez tenemos que elegir entre dos caminos. Uno se contrapone al otro. Eso implica para nosotros un sacrificio pero si queremos la reconciliación es necesario hacer este sacrificio y yo creo que este sacrificio tiene que ver con el ámbito emocional. Vamos a juntar nuestras cartas de nueva cuenta y vamos a comenzar a extenderlas para ver qué me dicen en relación con lo que estás viviendo. Capricornio tienes una torre en tu energía y no me gusta nada no me gusta nada ahorita te voy a explicar por qué y no porque se refiere a que esta persona no va a regresar no lo que no me gusta es que esto se refiere a tu emocionalidad y acuérdate que cuando estamos con esta energía tan baja con una frecuencia tan baja pues estamos atrayendo cosas que no son positivas a nuestra vida. A ver esta pirámide que te voy a leer bueno me platica me retrata mejor dicho la situación que estás viviendo estamos comenzando con la carta de los enamorados. La carta de los enamorados me habla de que es muy probable que la personita especial por la que tú estás preguntando sea tu alma gemela que sea un amor que está protegido por la divinidad porque la carta de los enamorados en el Rider White lo que tiene en la parte de atrás es un ángel y el ángel para mí representa protección y no una tercera persona. Yo creo que si bien es cierto tenemos que hacer caso al significado básico que el autor original pretendió darle a cada carta pues no podemos perder de vista la imagen que aparece en cada carta y aquí no hay una tercera persona aquí hay un ángel que representa la divinidad y que va o está cuidando de tu relación entonces te dice aquí hay amor de pareja tal vez implica que hay que tomar una decisión para poder tener acceso a ese amor que estamos sintiendo por la personita y que esa persona está sintiendo por nosotros pero realmente esta carta me habla de que pues yo creo que tarde o temprano por muy difícil que se vea la situación ustedes van a llegar a estar juntos porque esta relación creo que está en tu vida por destino. Creo que en este momento Capricornio al tener la carta de los enamorados junto al mago y junto al juicio me está hablando de que tal vez este cierre de ciclo que se ha dado en tu vida tiene que ver precisamente con esa decisión que no se tomó de la manera correcta ya sea por ti o por tu personita especial y cuando hablamos de una decisión se puede referir desde el tener que elegir entre la familia y la pareja entre un trabajo y la pareja entre un cambio de domicilio y la pareja aquí pueden ser muchas cosas entonces creo que no se tuvo la capacidad correcta para tomar esta decisión y se optó por cerrar un ciclo lo cual nos está haciendo sentir perdidos y hemos perdido el equilibrio estamos dando esta relación por muerte y enterrada pero las cartas te dicen que no que yo creo que aquí porque tenemos las cartas en el presente yo te diría que aquí la situación no fue tan drástica no fue tan drástica aquí creo que el corte entre ustedes aún cuando tú estás devastado entre ustedes la problemática no es tan grave porque las cartas que yo estoy viendo aquí en el pasado no son cartas negativas te repito aquí me hablan de una toma de decisiones me hablan de un comienzo que al tomar una decisión que implicó un nuevo comienzo implicó cerrar un ciclo que me está dejando nervioso que me está haciendo perder mi equilibrio y que me está sintiendo que me está haciendo sentir apagado ahorita creo que los aspectos que tú tienes que trabajar de tu emocionalidad al tener la carta de la rueda de la fortuna el emperador el sumo sacerdote la torre y la emperatriz pues la emperatriz te está representando a ti el emperador está representando a tu personita especial y creo que tú en este momento has perdido la estabilidad fíjate que tenemos tres cartas que me hablan de estabilidad que es el emperador el sumo sacerdote y la rueda de la fortuna que me habla de un cambio constante pero estas dos cartas me hablan de estabilidad y la tenemos en la línea de tus miedos lo que significa que no está siendo estable que estás actuando con cierta inmadurez ya no lo lo había dicho el loco aquí precisamente porque esta terminación para ti fue tan sorpresiva y tan dolorosa que has ha movido toda la estabilidad que había en ti tú tienes una energía ahorita que no es la correcta tú tienes que trabajar en esto capricornio tienes que trabajar en ti fíjate cómo tenemos la torre junto a ti precisamente y cuando yo te dije no me gusta la torre no me refiero a que no me guste porque implique que todo está terminado finalmente estás consultando una lectura de exparejas porque efectivamente en este momento la relación se terminó pero a mí por lo que nunca me gusta ver una torre en esta segunda línea es porque me está hablando de tu estado de ánimo de tu emocionalidad que no es la correcta y que hay que comenzar a trabajar en ella hay que vivir el duelo hay que llorar uno dos tres días una semana cuando mucho y cuando termine este periodo de duelo hay que levantarnos ponernos guapísimos ponernos guapísimas y salir a la calle a comernos el mundo tal vez al de actuación pero conforme vayan pasando los días nos iremos convenciendo de esta situación y realmente empezaremos a estar bien de una manera sincera en un futuro fíjate que esta persona si regresa a ti si va a regresar a ti me lo dice la línea del futuro aunque creo que tu relación cuando esta persona regrese ignoro el motivo pero esta persona creo que regresa porque ha estado conteniendo sus sentimientos durante mucho tiempo los ha estado ocultando pero creo que cuando esta persona regrese a ti yo no sé si tiene un compromiso no sé si tú tienes un compromiso pero creo que el regreso de esta persona se va a dar de una manera oculta tenemos la carta de la sacerdotisa y la luna estas dos cartas siempre me hablan de situaciones que se ocultan y creo que el regreso de esta persona si se va a dar pero se va a dar de una manera oculta en la línea del amor en la línea del amor me habla la carta de la muerte el sol y la estrella que aquí hay sentimientos verdaderos pero que ahorita la situación está fría está este corte que se ha dado entre ustedes que de ninguna manera es definitivo porque tenemos a la muerte y la carta inmediata siguiente es el sol y luego tenemos la carta de la estrella tanto el sol como la estrella son tan positivas que me dicen que esta terminación no es definitiva es dolorosa si implica sufrimiento sí pero no es definitiva no es definitiva aquí hay sentimientos hay sentimientos de verdad que en algún momento van a prevalecer en la línea de las amistades creo que tienes que empezar a cuidar las personas de las que te estás rodeando porque tenemos un diablo y me parece que entre tus amistades hay gente que no está siendo tan benéfica en tu vida estamos teniendo personitas tóxicas a nuestro alrededor y te voy a comentar algo cuando tenemos una torre aquí y me habla de una emocionalidad tan triste como la que tú estás teniendo es necesario rodearnos de gente positiva lo que menos necesitamos son personas que nos bajen la moral que nos bajen los ánimos que nos digan que que lo que estamos viviendo es la peor catástrofe del mundo o que no se va a poder solucionar no necesitamos que nos victimicen y que nos tengan lástima o compasión pero sí necesitamos que sea gente que nos aliente a salir adelante y que no nos esté recriminando por esta situación que nos tocó vivir entonces cuida tus amistades para que puedas recuperar tu equilibrio porque creo que las amistades o el entorno en el que tú te estás desenvolviendo ahorita no es tan positivo tenemos el diablo y el diablo me habla de adicciones me habla de personas que no tienen hábitos tan saludables y que no es bueno tenerlas en nuestra vida estamos cerrando con el ermitaño y el ermitaño me dice que aunque sea lento esta reconciliación va a llegar a ti de hecho estamos cerrando con dos cartas que me hablan de una gran lentitud para que esto se solucione y yo veo aquí en la línea del amor que tarde o temprano llega la reconciliación con la estrella y que esta persona vuelve en un futuro pero estas cartas que se refieren al futuro las otras cartas se refieren al presente pero estas cartas estas cuatro que te estoy señalando me hablan de un futuro y el futuro si regresa esta persona regresa por amor con la estrella pero creo que este regreso va a tardar las cartas que me están quedando al final que es el ermitaño y el colgado son cartas con una energía verdaderamente lenta que implican que tú tienes que meditar que tienes que reconstruir esta torre que tienes que hacer un sacrificio vamos a ver cómo está la energía de tu personita especial esta personita en su primera diagonal tiene está aquí el emperador aquí está el loco y aquí está la luna lo cual me habla de que es una persona que está confundida que está en un momento de inestabilidad emocional que no sabe qué quiere que no es capaz de lanzarse al vacío y asumir un riesgo y que está viviendo en una profunda depresión con la carta de la luna creo que esta persona está muy al pendiente de ti creo que te está vigilando todo el tiempo pero lo hace de manera muy discreta tal vez podría estar celoso o tal vez podría estar celosa y bueno pues aquí yo creo que tu personita especial podría ser de un signo de aries podría ser acuario podría ser cáncer esta personita y creo que en este momento no tiene la emocionalidad correcta para buscarte está está atravesando por un mal momento no está bien anímicamente sea hombre o sea mujer en su otra diagonal empezamos con el ángel de la templanza el emperador tenemos a la suma sacerdotisa y tenemos a la muerte esto me está hablando de que esta persona una vez que encuentre el equilibrio será capaz de actuar con inteligencia y de generar un cambio tan drástico que este cambio vaya encaminado a esta reconciliación que tú tanto anhelas tú en tu primera diagonal tienes una carta nada más es una diagonal muy corta tienes aquí al mago y es el mago te está diciendo tú todo lo puedes capricornio lo que pasa es que no te das cuenta de que tienes todos los elementos para hacer que esta persona se quede contigo tú tienes estás enamorada de esta persona tienes aquí la carta de los enamorados en tu otra diagonal y te dicen los enamorados tú tienes que aprender a tomar decisiones tu relación está protegida pero tienes que confiar en ti tienes que volver a brillar y volver a reflejar el atractivo que tiene la emperatriz y la emperatriz no es guapa únicamente de manera física sino que es abundante y cuando hablamos de abundancia hablamos de positividad tienes que recobrar tu positividad capricornio tienes que soltar esta torre y comenzar a reconstruirte y brillar como lo haría la emperatriz tienes que tomar el control de tu vida y generar un cambio interior tan profundo que así como lo va a ser tu personita especial este cambio que generes en tu interior te lleve a conseguir esta reconciliación pero para eso tienes que alcanzar el equilibrio y tienes que meditar mucho y tienes que hacer un sacrificio desde aquí no está todo perdido creo que esta persona y está si regresa a tu vida pero tienes tarea la tarea que tienes que hacer es reconstruir tu torre capricornio vamos a hacer tu lectura de exparejas para ver las respuestas a las preguntas que siempre le formulamos al tarot de nueva cuenta cierra tus ojos piensa en esta personita especial no me cruces manos no me cruces piernas si es posible dice un hombre ya sea mentalmente o en voz alta y vamos a ver cómo está tu energía tú tienes la energía de la celebración te voy a explicar hasta el final los significados nos acerco quiero que se vean bien en cámara vamos a sacar nuestras respuestas del tarot de los vampiros el pensamiento de tu personita especial los enamorados nos vuelve a salir como primera carta te repito que tu relación está yo creo que es por destino esta relación aparte aquí tenemos la carta de más allá de la ilusión aquí me sale el juicio otra vez esta persona está en tu vida por destino así que no te preocupes aquí no todo está terminado aquí hay una lección de vida que tienes que aprender y entre más rápido identifiques cuál es esa cuál es esa lección ya aseguro que esto se va a solucionar como se repiten las cartas fíjate que nos había quedado en la carta del colgado en la era la carta final de la pirámide y aquí nos vuelve a quedar en el resultado el colgado lo que significa te adelanto el final de la historia aquí va a haber una reconciliación esta persona creo que tiene un gran deseo por ti no sé qué tan estable sea a mí me parece que al salir junto a la carta del colgado el colgado le da estabilidad pero también le da lentitud te dice esta reconciliación llega para ti pero vas a tener que esperar un buen tiempo y cuando llegue tienes que hacer un sacrificio para conseguir que está pues que esta reconciliación se dé de una manera estable vamos a ver qué te dice el enorme ahora te voy a explicar tus cartas la cigüeña me anuncia un nuevo comienzo aquí vamos a comenzar con tu con tu lectura de exparejas capricornio tú tienes la carta de la celebración y me encanta que tengas la carta de la celebración porque la carta de la celebración me dice que además de que tienes sentimientos que conservas por esta personita especial creo que a pesar de la adversidad creo que a pesar de los malos momentos que te ha tocado vivir por esta separación tú estás siendo capaz de celebrar de socializar y de salir de ese encierro en el que muy probablemente te habías instalado anteriormente en la posición de la energía de esta personita con respecto a ti tenemos la carta del valor tenemos la carta de más allá de la ilusión y tenemos la carta de la lucha estas tres cartas en su conjunto lo que me están diciendo es que tu personita especial a pesar de que podría estar molesto en este momento a pesar de que podría estar enfadado y de que no te están mostrando las emociones que realmente tiene con respecto a ti en su corazón tiene un amor tan fuerte que va más allá de la ilusión porque ya pasó la época del enamoramiento y estas cartas me hablan de que te acepta a pesar de tus defectos aunque de momento no te lo esté demostrando creo que esta persona se está haciendo consciente de lo importante que resulta tu presencia en su vida en la posición de los pensamientos tenemos la carta de los enamorados y tenemos la carta del siete de bastos estas dos cartas me están hablando de que esta persona cuando piensa en ti piensa en ti como si fuera su pareja pero al mismo tiempo sabe que tiene que poner una valla que tiene que poner una distancia entre entre este momento y el momento en el que tome una decisión esta persona sabe que para poder estar contigo y para poder formar una pareja de nueva cuenta tiene que tomar una decisión esta decisión puede ir desde dejar a una pareja con la que está un trabajo su familia no sé aquí hay algo que implica que tiene que tomar una decisión y él piensa mucho en ello pero piensa que mientras no es capaz de hacerlo tiene que poner una barrera para evitar crear malos entendidos cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta persona pues yo te diría que son sentimientos que tienen raíces firmes son sentimientos sólidos aquí estamos hablando de la carta del juicio y el juicio me habla de un despertar me habla de un darse cuenta tal vez antes no era consciente esta persona de lo que sentía por ti pero en este momento creo que ya creo que ya creo que le llevó tiempo le llevó esfuerzo le llevó tener paciencia es un proceso en el que él o ella finalmente se da cuenta de que te quiere de que realmente los sentimientos que estaban adormecidos están resurgiendo los sentimientos que tiene esta persona también son de volver esta persona no quiere perder la cosecha que sembró y esta persona quiere venir a recoger esa cosecha y quiere volver a ti cómo se está comportando actualmente esta persona está muy fría no te está mostrando sus emociones porque porque está triste porque está deprimido y eso ha hecho que se ponga como que un capelo como que no te quiera demostrar sus emociones está controlando pero yo te podría decir qué sentimientos si los tiene porque no podemos controlar aquello que no tenemos y aquí hablamos de un gran control que está ejerciendo esta personita con respecto a ti yo no sé si tu personita especial es un signo de aire porque aquí tenemos muy marcado el aire y aquí también tenemos al caballero de espadas lo cual me habla de que esta persona podría ser de un signo de aire bueno en la posición del futuro creo que esta persona en un futuro va a comenzar a buscarte pero así como viene se baja aquí quiero que tengas mucho cuidado capricornio y no quiero te sugiero que tengas mucho cuidado porque me parece que en un futuro esta persona podría estar entrando y saliendo de tu vida y estar espiándote constantemente creo que esta persona cuando no esté contigo te va a estar espiando y lo que vea va a ser que regrese y va a ser un juego que se va a mantener durante mucho tiempo en un futuro hay que cuidar esto hay que aprender a poner límites a hablar con esta persona y decirle qué es lo que podemos permitir y qué es lo que no y respetar nuestros propios límites porque si los empezamos a si los empezamos a quebrantar nosotros mismos bueno pues ahí nosotros nos estamos fallando ahora porque le gustaría retomar la relación contigo esta persona te desea tiene aquí el caballero de bastos te desea y aparte considera que tú lo equilibras y yo creo que esta persona percibe que tú estás en su vida por destino ya aquí nos sale dos veces el juicio nos ha salido en dos ocasiones en como primera carta la carta de los enamorados y tenemos para variar la carta de la justicia lo cual me está hablando de que esta persona podría presentir que tu relación con él o con ella es por destino cuando yo le pregunto al tarot por qué no está contigo pues yo te diría que esta persona se está sintiendo culpable porque en algún momento te dio la espalda le dio la espalda a los sentimientos y eso está haciendo que se sienta culpable creo que está en un momento en el que todavía no es capaz de establecer un compromiso esto va a ir evolucionando poco a poco hay sentimientos pero no es capaz de comprometerse que hay en su subconsciente hay una gran indiferencia porque hay opciones en su vida en su vida y alguien más en este momento entonces a pesar de que tiene sentimientos por ti pues al haber alguien más en su vida hace que él se porte con indiferencia que se tome su tiempo él o ella a bueno si tiene opciones y se puede mostrar indiferente pero también te puedo decir que con respecto a ti siente ilusión que te ha idealizado que te considera una persona con muchas 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 cualidades cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación yo te diría que sí que esa reconciliación viene lenta que implica la realización de un sacrificio pero que esa reconciliación si se va a dar el deseo que está en tu corazón finalmente se va a conceder y de quién depende que se des estabilidad de ti de tus decisiones de cómo lo recibas de cómo la recibas eso es lo que marca cuando una persona regresa a nuestra vida nuestra manera de actuar al recibirla es lo que va a determinar si se queda con estabilidad o si se dan estas idas y vueltas de las que nos habla el caballero de espadas acuérdate que el tarot nos orienta pero no nos sentencia entonces ahorita esta es la energía ahorita esa es la idea que esta persona tiene decir bueno voy vengo me regreso pero realmente si tú trabajas en tu emocionalidad y reconstruyes esa torre que te había salido en tu lectura general bueno pues aquí se puede dar un comienzo se puede realizar el deseo de tu corazón con estabilidad y esta persona por la que estás preguntando podría ser la única y la última en tu vida así que bueno pues yo deseo de todo corazón que así sea